Yo sé que soy un cuero, pero tengo derecho a enamorarme Yo tengo sentimientos, tengo ganas de apacharme De un tigre que na' más no me quiera pa' cingarme Que no me pegue con lo que me cuide, que me ame Soy mala, pero quiero enamorarme De un tigre que na' más no me busque pa' cingarme Yo sé que tú quieres un tigre, tigre, yo quiero una mala Estoy que chipeo por ti, tú na' más me rices ¿Dónde es que te hagas, güey, pa' capearla? Matamos acá, lleno de un patrí Tú eres mala y yo soy mala, la calle con el amor lo me clamo Enrolamos, prendemos y apagamos Muchos te quieren pa' cingar, otros te quieren pa' llévate rosa Yo soy loco y to' pero te quiero pa' las dos cosas Yo porque hasta atraco, tú vas a salir a capear un tabaco Ya que te cingo mejor si me arrebato Al que te hable mal de mí, súbele los vidrios Porque ninguno te hice en coro cuando te la buscaba en San Isidro No te tuerzas, baby, no te tuerzas Te me voy a frizar, pero no me salga perversa No te tuerzas, que te me voy a frizar, pero no me salga perversa Soy mala, pero quiero enamorarme de un tigre Que nada más no me busques pa' cingarme Mala, pero quiero un tipo gander que te dé computado por mí Yo sé que tú quieres un tigre, tigre, yo quiero una mala Estoy que chipeo por ti Tú nada más me dices dónde que está la güey pa' capiarla Matamos acá, lleno de un patrí Yo sé que soy un cuero, pero tengo derecho a enamorarme Yo tengo sentimientos, tengo ganas de apecharme De un tigre que nada más no me quiera pa' cingarme Que no me pegue cuando que me cuide, que me ame Que me llame pa' decirme que me extraña Que me saca paseando nada más por una cabaña Que me quiera presentar con su mamá Que me lleve por su barrio y me enseñe dónde capea Yo no quiero un hombre serio porque me gustan los tigres Pero quiero un tipo gander que se enamore de mí Que me haga su mujer, que sea mi marido Soy una tipa bacana, yo le acepto todos los tríos Nada más que no me mienta, que me ponga clara Y que el sexo no me falte 20 veces a la semana Soy mala, pero quiero enamorarme de un tigre Nada más no me busques pa' cingarme Pero quiero un tipo gander que te dé computado por mí Yo sé que tú quieres un tigre, tigre Yo quiero una mala, doy que chipeo por ti Tú nada más me dices dónde que está la güey pa' capiarla Matamos acá, lleno de un patrí Ey, ey, la autoridad Nino, Tokicha Porque yo no quiero un tigre, chula Jame Lulujito que lo querra y mi Pau Blues No de boca, jame Lulujo, Neon Chequina Reality It's a music, it's a music Otro güey, maestro es todo Cuero, cuero mami Jordan Cuero sucio ¿Cómo? Dime, ¿qué es lo que te pasa a ti con la... Quiero que se haga eco de esta noticia Quiero que se haga eco de esta noticia Quiero que se haga eco de que estamos altas Nosotras somos unas mujeres ricas